Ania 97 Vamos a saludar a Cheto y a Solín, la banda de las ratas de Barranca Allá tres cruces Porque quien Pero quien Con el sabor de la patria Sabecito, sabe Pania, 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 Pania Pania, Pania, Pania Y el pabazo Sigue rigida, sigue rigida, sigue rigida Hasta que pude bailar como Dios manda Ania, señores Esa es la faña Y que venga suavecito Que venga el sol Precio nombre Quizá Llegó mi compadre a la junta Como siempre con la maña Y mi chica con mi amera Siempre Pero siempre Siempre, siempre, siempre Y el señor Y el señor Esa noche Venga tu música Y venga tu sabor La mejor organización Los chicos boxeos San Mateo San Mateo, Alcalá Alcalá, Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia Chicharón Cachito, Rocostapo Yasmín La hermana Jimena San Diego San Diego Alcalá Mi chamaco Pedro Chamaco De la vega Tania Tablazo Tania Chicosa Chicosita Padre Sonito Imperio Yasmín 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 Para los negros de cesena Chamacos sin amor El piratia El vampiro Y el mandana La buena zona azul El genio Elenciano Siempre, siempre Yasmín 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 Chamacos sin amor Paradisos Para Richard En el Manuel Millonario Y el Chícharo Por Nillito La Pequeña Ante Impresionante La paga Crece y crece Y nunca desaparece Malditos Diosos El pepe Es amor Jimena Chamacos Amor La Valle Para amar La reina Quique Maya El negro Chalán Calabardo Dice Salud 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 El famoso Pato El pisor Panameli 666 Acaculco La hermosa La primera Yuri Solina Allá en el cielo Toda la Piocomanía Galleta Púa Y la Zabaunista Siempre 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 Para los huesos Toda la gente Nueva Siempre Panameli Cresca de reyes Santa Catarina La que domina Para el rato Tito Oscar Siempre Faña La china Cumbia Mira Y que venga Sale Que venga Sime Para con Anemo Y Shokro Para que Remedio Femorales La hermosa Ya Su pequeño Alessandro La hermosa Dice Que sabrosos De Zamba Siempre Chabajos De la Veinte La Mana Sin Nombre Cabo Raros Para Bicho Darío Y Shokro Para Jairo Y Puro San Miguel Chapulín Y Pedro Charpé Para Chabajos De la Veinte Que necios De Zamba Impresionante Omar Rojas Omarcito Rojas Y que Venga Hasta que Dios Lo decida Y hasta El final De los Tiempos Que Venga Yo Mi Amor Para Para Bago Ley Para Y 97 Para Chato Y Mari El Pequeno Zahí Y Pato Pente Y Guachi Para Chivo Loco Mali Barri Para Cachorro Allá La La Lucha Para Baina Y Llegó El Zahí Y Llegó El Zahí Para Mi Compadre Cristian Mis Hermosa Monse Chocos Jugosos Zahí Zahí Y Zahí Y Zahí Las Calas Grifas Para Che La Chelicha Chachalaco Chicos Rebe Lear Moneras Milonillos Y Cerebro Los Escasos De Guamata Las Pequeñas More Desconocidos Entre Si Los Inciertos Sin Cerebro Master Pony Con La Fania Es Zahí Sabrosos De Zahí Y Que Venga Que Venga El Zahí Buen Día No Pien Zahí Siete Para Mi Comadre Sus Ojitos Bonitos Sonideros De Pan La Girafa Pan El 97 Mi Comadre Chupón Impresionante Del Sabor Impresionante Sonideros El Movimiento TV Si Mucha Ropa Mucha Ropa Mucha Ropa Mucha Ropa Mucha Ropa No Marilloni No Niño Tápate Los Ojos Por Favor Impresionante Ominas Ropa No Manches Tres El Mismo De Tianguis Banalco Marilloni PANIA Impresionante Sonido Pan 97 Mi Coñada Nomi La Chula Más Chula Famoso Doste De Momox PAN Impresionante Ominas Rojas Para El Pijos Bienvenidos Hoy Capitán Impresionante Vámonos Chocos Jugosos Impresionante Onda Rojas PANIA 97 PANIA 97 Esta noche PANIA Chocos Jugosos Se BANIA PANIA Para El Para Cale Que Nos Acompan PANIA PANIA 97 El Onito De Oro PANIA 97 PANIA 97 Para Manuel González PANIA PANIA Siempre 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 PANIA 97 PANIA Mucha ropa 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 Vamos bailando Amariñoni No Vamos bailando Amariñoni Vamos bailando Dice que trae los de luchadora Dice Dice PANIA 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 Abrazo El pillo El olito de oro Abrazo PANIA 97 Para Lalo Rax Siempre con La PANIA Buenas noches Dice